Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablara, los pericos siguen viendo Como voy creciendo, y es solo el comienzo Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablara, los pericos siguen viendo Como voy creciendo, y es solo el comienzo Si tuve tropiezo, no pues...